¡El salvador! ¡Ay, ya me olvidó! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero ver! ¡Muchos salvadoreños! ¡Qué lindos son! ¡Vamos a la derecha! ¡Uy! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué significa para ti este fin de esta vía? Bueno, pues para mí significa muchísimo porque estoy muy emocionada disfrutando con mi familia, con mis amigos y la verdad es que hoy es un día muy emocionante para celebrar más de un 15 de septiembre ¡Muchos, muchas gracias a ustedes que están enfrente ahí! Siempre lo que quieren preguntar es ¿Qué es la diferencia de esta independencia? Lo que tienen que enfocarse ustedes es la seguridad porque ahora por primera vez podemos disfrutar... ¡Foto, foto! Escuchen, escuchen 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 Y no responden bien Vele vele Yo les escucho que ahora En foto, no el video. Es que la vio eslo ¡Ven en el woundhart hecha! Claro y de ver el mitochondria Sosco vos podemos disfrutar de una gran independencia Que es la primera vez que venimos acá porque antes nos daba miedo ¡Es salvador! ¡Es salvador! ¡Es salvador! ¡Es salvador! ¡Es salvador! ¡Nahil Bucado! ¡Nahil Bucado! ¡Nahil Bucado! ¡Salvadoreña que ricas son! ¡Que me roba del corazón! ¡Canta poquitas para besar! ¡Y yo sé que! ¡Canta poquitas! ¡S salvador! ¡Que me roba! ¡S salvador! ¡Oh! ¡S salvador! ¡Eviva! ¡Viva! ¡S salvador! ¡Salvador! ¡Que viva la ciudad de UQR! ¡Que viva el Comandante General!